Muchas gracias por continuar con nosotros. La Policía Nacional en Santiago profundiza las investigaciones en el caso de una familia mantenida en cautiverio a punta de pistola por delincuentes durante un robo en el residencial Los Álamos de esa ciudad. El hecho se produjo en la casa número 60 de Los Álamos, Yanni Guzmán, una de las afectadas, narró que varios individuos mantuvieron amarrada a ella y a su madre, María Guzmán, así como un niño de seis años de edad, por espacio de una hora y treinta minutos. A mí me llamó el sargento Medina, hablándome de que habían cometido un atraco aquí, que habían amordazado a la gente, pero... Indicaron que el único que no fue amordazado fue un niño de apenas ocho meses de nacido. Los delincuentes cargaron con dinero en efectivo dos laptops, perfumes, prendas y otros bienes. Seguimos con la policía, ya que investiga el hallazgo de un cuerpo en estado de descomposición y con signos de violencia encontrado a escasos metros del río, ya que del norte, con relación al cuerpo, no se ha podido establecer la identidad. Se cree que se trata de una mujer, pues solo queda intacto un pantalón corto ceñido al cuerpo. En ese mismo lugar, a principio de enero, fueron encontrados los cuerpos de dos mujeres ligadas a la prostitución y al consumo de drogas, sin que hasta la fecha se establezcan las causas de ambos crímenes. Y el subdirector nacional de la Policía Científica reveló que el grupo de sicarios utilizó la misma pistola para ejecutar al coronel José Amado González González, Omar Lantigua Polanco y Rubén Soto Hayet. Según las pruebas recogidas en las escenas de los crímenes que contenían también dinamitas encontradas en una maleta, nuestra compañera Crisley de Durán completa el reporte desde el Palacio de Justicia. Adelante, Crisley. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Así es, en la continuación de este juicio, el Ministerio Público presentó a los jueces del tribunal armas y otros pertrellos militares con lo que habrían asesinado a estas personas, evidencias que fueron certificadas por un teniente coronel que participó en las investigaciones del caso. El testigo, Inocencio Trinidad Viloria, teniente coronel de la Policía Nacional, declaró que el imputado José Aníbal Hidalgo, alias Molmo, le entregó una maleta de manera voluntaria, la cual contenía varias armas de fuego y otros pertrechos militares. La maleta contenía dos fusiles, dos fusiles, 58 cápsulas para fusiles, 25 para 45, pistolas 45, dos chalecos antibalas, dos uniformes negros, militar completos con su boca, gorra, cinco rayos portáticos y comunicación, dos pares de esposas. También se encontró como un papel que mencionaba el nombre, que es como un recibo de Huito Rodríguez. Con estas armas habrían asesinado al coronel González y González y a Omar la Antigua, a Rubén Sotoayet, y según el testigo, la maleta pertenecía al también acusado Winston Rodríguez. De inmediato se procedió a hacer registro de entrega voluntaria. Entre tanto, el subdirector nacional de la Policía Científica, Héctor José Díaz Acosta, testificó a los jueces del cuarto tribunal colegiado que las evidencias recogidas en las escenas de los crímenes eran compatibles, muy a pesar de la variación de las fechas que ocurrieron. La Globo coincidió con estos dos escenarios. También recibimos una pistola aversa que al cotejarla también con el universo de evidencia que tenemos allá, vio que se usó en el escenario de González y González. Ahora mismo no recuerdo exactamente con cuánto, pero sí que había elementos balísticos que fueron disparados con esa pistola. De acuerdo a los testigos en los asesinatos de González y González y Rubén Sotoayet, fueron dejados abandonados vehículos y armas que pertenecían a los supuestos sicarios. El juicio fue recesado para después de las dos de esta misma tarde donde el Ministerio Público continuará interrogando al Teniente Coronel José María Corniel Canela con quienes se busca determinar la culpabilidad de los nueve acusados de sicariato. Buenas tardes. Buenas tardes y gracias, Chris Lady. Ahora continuamos con otro tema, ya que el abogado de la señora Ariane Milara, compañera sentimental, el cancelado viceministro de Industria y Comercio José Acevedo Trinidad, reveló que desde el 2007 la dama era sometida a agresiones de parte de su compañero Juan Cristóbal Payano, indicó que el expediente en contra del exfuncionario reposa desde hace años en oficinas en la Procuraduría General de la República. Esta parte está descartada de ya de por malo. ¿Por qué? Porque se trata de una persona que ha venido recibiendo golpes y todo tipo de barbarie desde el año 2007 hasta la fecha y ella no, bajo ningún alegato, va a pretender o pretende que esta situación sea resuelta de una manera económica. En el día de ayer el Poder Ejecutivo derogó el decreto 484-10 que nombró a José Acevedo Trinidad como viceministro de Industria y Comercio. Cambiamos de tema, el presidente de la Cámara Británica de Comercio afirmó hoy que no ha tenido repercusiones negativas la denuncia del embajador del Reino Unido de que hay funcionarios dominicanos extorsionadores. Marcos Peña sostuvo que los inversionistas británicos siguen interesados en invertir en República Dominicana. Esas declaraciones fueron dadas en ese contexto sin interés de denostar a República Dominicana porque un hecho evidente que yo no puedo decir que un país está mal y la semana siguiente que vengan inversionistas. Es decir, que no fue ese el contexto en el cual él habló de criticar a República Dominicana como tal. El presidente de la Cámara Británica de Comercio anunció para la semana entrante una feria de productos dominicanos específicamente agropecuarios en Gran Bretaña. Y el tan esperado doble sueldo que mueve miles de millones de pesos durante el mes de diciembre en nuestro país es el tema que nos tratará hoy nuestra compañera Aileen Hilario. Muchas gracias y muy buenas tardes. Justamente esta semana distintas entidades tanto públicas como privadas empiezan a entregar el tan esperado doble sueldo. Hoy veremos qué es lo que la gente planea hacer con ese dinero extra y algunos consejos para que no tire todo por la borda. El anuncio de que se pagará el doble sueldo en vez de alegría le provoca tristeza y desesperación a Luis Pichardo y Johnny Hernández ambos empleados de seguridad privada. Los dos entienden que con los cerca de 8 mil pesos que recibirán no podrán resolver sus problemas. No dan ni para guardarlo ni para derrocharlo porque son tan pocos que en la casa no dan para resolver con nada. El ching de doble sueldo no dan uno no dan para nada solamente para uno hacer su efectividad en diciembre ahora el 24. Lo cierto es que el comercio se dinamiza en el mes de diciembre con la entrega del sueldo 13 llamado también regalía pascual y desde ya distintos empleados como Juan Bonifacio meditan en qué lo utilizarán. Ahorrar una parte y la otra tenerla para algo de navidad así o algo así. De acuerdo a una encuesta realizada por Pro Consumidor un 40% dijo que utilizaría su doble sueldo para pagar deudas igual porcentaje aseguró que lo destinaría a compras y diversión mientras que solo el 20% dijo que lo ahorraría. Al respecto Alba de Moya encargada del Departamento de Educación al Consumidor aconseja priorizar los gastos antes de decidir a la ligera qué comprar. Lo primero es hacer una lista de necesidades y hacer su presupuesto y valorar si realmente los ingresos que tiene puede con esos ingresos puede satisfacer esas necesidades diferenciar sus necesidades y sus aspiraciones. Una constante es que pasadas las fiestas no se tenga ningún dinero en el mes de enero sin embargo hay recomendaciones que usted debe aplicar para no iniciar el año sin un centavo. Es determinar ver qué cosas realmente son las prioridades y acordarse de que enero viene por ahí y de que debe reservar algún dinero para enero. Una de las recomendaciones que se hacen en este tiempo de compra excesiva es que usted guarde todos los comprobantes de las cosas que usted haya adquirido así a fin de que si quiere hacer una reclamación pueda tener las pruebas a la mano. Así culminamos el segmento económico de hoy. Soy Aileen Hilario y les invito a que sigan informándose con otras noticias. Excelentes recomendaciones. Muchas gracias Aileen. Pasamos a otra información y es que un joven de 24 años de edad fue arrestado antes de tomar un vuelo con destino a Amsterdam, Holanda con las vías digestivas llenas de bolsas de drogas de las que hasta esta mañana había expulsado una cantidad considerable. Se trata de José Lara y el decomiso fue realizado por miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas antes de que la frustrada mula abordara el avión que lo llevaría al citado país europeo saliendo por la terminal aeroportuaria local. Fue detenido tras presentar el perfil de las personas que alquilan sus vías digestivas para esa actividad ilegal y al ser llevado al Centro Médico Hospitén en Bávaro arrojó resultado positivo en un 100% a cuerpos extraños en las vías digestivas. Dos de cuatro alegados delincuentes fueron heridos por una patrulla de la Policía Nacional en la avenida Duarte, esquina Pedro Livio Sedeño del Ensanche Luperón. Los heridos fueron identificados como Guido Ernesto Santana Medina de 31 años y José Félix Lora alias Jonathan de 26. La policía reportó que ambos dispararon contra una patrulla cuando fueron mandados a detener debido a su perfil sospechoso mientras se desplazaban en un vehículo marca Toyota. Nos vamos a la pausa comercial cuando regresemos los detalles del funeral hacia Vigerta Gracia de los vestos de Sonia Pierre.